La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural, un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país. El Salvador conmemora 200 años desde iniciadas las luchas independentistas. En ese marco le compartimos la información cultural. El secretario de Cultura de la Presidencia, doctor Héctor Jesús Zamur, estuvo presente en el acto de rendición de gestión que hizo el ciudadano presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. El doctor Zamur, junto a la primera dama de la República y secretarios más cercanos al presidente salvadoreño, escucharon atentos el discurso a la nación y ante el Congreso, en el que el mandatario habló de la transformación social, política y económica que vive el país. Te cuento que el baile del cajón es una danza que se realiza en la fiesta de Santa Úrsula, en el municipio de Jicalapa, Departamento de la Libertad. Representa una leyenda que cuenta el hallazgo, durante la época de la colonia, de una virgen de madera dentro de una caja en una gruta en la playa La Perla. La Casa de la Interculturalidad, Encuentro de las Naciones, fue inaugurada con la exposición intitulada Otros Quijotes, en el espacio donde anteriormente funcionaba la Casa de la Cultura de los Planes de Renderos. Esta nueva casa temática será un espacio físico que permitirá el acceso de diferentes grupos étnicos y servirá como lugar de encuentro entre las culturas. Además, fomentará acciones incluyentes y sin discriminación en el reconocimiento de otras costumbres. La preocupación por el tema de la lectura ha quedado consignado desde el siglo XIX, cuando surge el Acuerdo del 2 de Mayo de 1874, con el que se implanta en el país el método citológico que se sigue en las escuelas de Colombia para la enseñanza de la lectura. El documento fue firmado por el Secretario de Estado en el Departamento de Instrucción Pública, Darío González. Vive el Bicentenario, Secretaría de Cultura de la Presidencia. Música, teatro, pintura. Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador a través de Cartelera. El próximo 7 de junio en el Palacio Nacional de San Salvador a las 9 de la mañana se realizará el lanzamiento de la emisión de los sellos postales Bicentenario del Primer Grito de Independencia de El Salvador 1811-2011. Para los amantes de las artes plásticas, les comentamos que este 9 de junio en la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue, a partir de las 9 de la mañana se realizará la inauguración de la exposición del octavo Salón de Dibujo, Tránsito y Permanencia. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de julio de 2011. En el Proyecto Arte al Centro, este próximo 10 de junio a partir de las 2 de la tarde se realizarán las siguientes actividades culturales. La primera es una clase abierta de artes visuales, dibujo y pintura a cargo del Centro Nacional de Arte Cenar en la Plaza Barrios. Mientras que en el Parque Libertad se realizará un concierto de marimba del Ballet Folclórico Nacional. También se llevará a cabo una presentación del Coro Nacional en la Plaza Morazán. Del 9 al 12 de junio en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador se realizará la presentación del grupo La Rosa Danza Contemporánea, interpretando la obra Ánima. Los horarios de presentación de la obra serán a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y media de la tarde, dos días 9 y 10 de junio. Mientras que los días 11 y 12 de junio será a las 6 de la tarde. La entrada general es de 3 dólares y 2 para estudiantes. La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente en el quehacer cultural de nuestro país.